Aún queda un sitio libre en el foso. No te lajes. Ven para acá habitando y te inscribiremos. Escucha lo que ofrezco. Eh, máquina. Se te ve el resentimiento a kilómetros, llámalo intuición. Tenemos a unas gemelas en común. ¿Eh? Trabajamos juntos hace tiempo, ¿sabes? Soy como su mano derecha. Básicamente. Resulta que nos intercambiamos favores de vez en cuando. Uno hoy por ti y mañana por mí. El caso es que ahora les debo yo un favor y tengo cierto problema financiero. Solo necesito algo seguro y ¡zas! ¿Eh? No hay problema. Este es el tema. Hay algunos combatientes en la pista y necesito a alguien que pueda hacerles sudar un poco. Ahora bien, antes necesito comprobar que sabes defenderte y que puedes darles para el pelo. Así que suéltale una leche a la máquina para medir tu fuerza. Yo me la cargué cuando probé. Veamos si tú golpeas la mitad de fuerte. ¡Oh! ¡Joder! ¡Eso sí que es un buen sopapo! No me gustaría vermelas contigo. Vamos a darle uso. Deja ahí tus armas. Sobra decir que no puedes llevarlas a donde vamos. Luego me sigues. ¡Venga! ¡No queda lejos! Yo antes peleaba. No se me daba mal en aquellos tiempos. Tuve una racha de victorias. No que a diecisiete rivales seguidos, ¿eh? ¡Diecisiete! ¡Joder! Lo dejé. Demasiado letal. Al último tío le pegué tan fuerte que de un pedo se le salieron los sesos. ¡En serio! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Sesos fuera! Así que eso me hizo plantarme. Porque entonces pensé, tengo un don, pero no puedo controlarlo. Vale, ya estamos. Entra ahí y mi socio te ayudará a que te procesen. Pórtate bien y no hagas contacto visual. Cuando termines, te abriré la puerta y nos veremos donde las armas. Por ello, sal helada. Digo, aliada. ¡Tú! Sí, he venido a buscarte. Sé de qué va todo esto. Vienes de parte de Caponcete, ¿no? ¡Sígueme! La primera regla del foso de combate es hablar de él a todo el mundo. Que se conozca que se lo culan y dicen todo eso. ¡Vamos! Yo voy directo a la cara siempre. Nunca se lo esperan. ¡Ostras! ¡Qué mal te veo! Oye, necesitas un buen nombre de guerra antes de meterte ahí. Así sabremos contra quién apostar. ¡Piruleta! ¡Si es que tiene toda la cara de una piruleta! Pues adjudicado, piruleta. Entra en el ring, piruleta. ¡Cierra la puta boca, mierda! ¡Aquí viene! ¡El último sacrificio humano de Caponcete! ¡Piruleta! 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 ¡Muerda el polvo, piruleta! ¡Vas a morir ahí dentro! ¡Cállate! Ya verás que sorpresita te espera ahí dentro. ¡Esto va a ser una carnicería! ¡Eh! Muy bien, chotes mugrientos. ¡Bienvenidos al mejor foso de lucha a este lado de las nubes de radiación! Dejemos nuestras tonterías y demos la bienvenida a la fiesta a la nueva, cara filete. Esperemos que dure más que el último. ¡Dale donde más puedes! ¡Pero encajando un golpe así! ¡Impresionante! Te voy a desangrar. Tú corre. Me gusta ver correr a esos costras. ¡Quieta de frente a los muestros de cárcel! ¡Por fin que mierda se atacó! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Que sabes me ganar suerte! ¡Vamos a lanzarle un botiquino 2, ¿vale? ¡Pobre miebrecilla! Bueno, piruleta, eso ha sido mejor que encontrar mierda en el estofado, sin duda. ¿Pero qué nos preparará la ronda siguiente? ¡Los huevos! ¿Me oyes? ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Te ha reventado el asunto! ¡Ah! ¡Que asco! ¡Toma! ¡Uh! ¡Piruleta sigue saliendo muy fuerte! ¡Los huevos! ¡Estamos sobre el camino del plan de viaje! ¡Los huevos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!